La felegresía católica está de fiesta porque recuerdan el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Alejandra. Sí, así es, Roberto. Cada 27 de noviembre en nuestro país recordamos a la Virgen Medalla Milagrosa y estuvimos recorriendo un poco el templo que está ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora y están de fiesta. Roberto, desde tempranas horas, ya el día de ayer, lo celebraban con una serenata a la medianoche donde estuvieron actuando varios grupos y finalmente culminaron con juegos de artificio. Esta mañana ya se realizaron tres misas a las 8, a las 10, a las 11.30 y a las 19.30 se va a realizar la misa central que va a estar presidida por el Monseñor Enmundo Valenzuela. Posteriormente van a estar recorriendo con la tradicional procesión, Roberto, a inmediaciones nada más de la parroquia y nos comentaba también el padre que van a estar pasando por las obras fallidas del Metrobús para bendecir un poquito, para ver si esto... Sí, que no se acelera a la obra. Sí, exactamente, eso nos estaba comentando. Y contar un poquitito la historia que el 27 de noviembre de 1830 la Virgen se apareció por primera vez en Francia a Santa Catalina La Huere, humilde religiosa vicentina. Vamos a escuchar lo que nos decía el cura párroco de la parroquia de Fernando de la Mora. Hoy en la liturgia de la Iglesia Católica celebramos esta evocación de la medalla milagrosa. Evidentemente que la Virgen en todas sus evocaciones siempre tiene esa llamada muy especial a que nuestra vida sea protegida siempre por el Señor y sobre todo que seamos fieles, hijos de Dios y hermanos entre nosotros a partir de su propia protección y sobre todo que la Virgen es una madre que nos cuida, que nos llama, que nos invita y que nos acoge siempre como hijos de Dios y como hermanos que somos. ¡Gracias!